En Radio, Radio Z de Puerto Rico Contigo, ¿cómo dices? Y quédate, un rato y ya veremos qué Hacemos con este querer Y quédate, no echaste y desaparecer No tener nada que perder Contigo Si no buscaras agua en el desierto Si no perdieras sangre en el camino Si no te hundieras por donde yo piso ¿Tú crees que estaría aquí contigo? Si no gritaras a los cuatro vientos Cuando no tienes suficientes fuerzas Si no perdieras la cabeza ¿Tú crees que estaría aquí contigo? Y quédate, un rato y ya veremos qué Hacemos con este querer Venido Oye, patito, ven y quédate No es fácil desaparecer No tener nada que perder Contigo Si no te tentas tu destino A fuego lento, al rojo vivo Si no adoraras a tus enemigos ¿Qué crees que estaría aquí contigo? ¿Qué crees que estaría yo 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 contigo? Te lo demostraría el amor ¡Eso! ¡Sube! ¡Navi Zambrano! ¡Y Orquesta! ¡Oye! ¡Perú y Puerto Rico! ¡Dice! Si no te hablarás cuando tú me besas Yo estaría aquí perdiendo la cabeza ¿Por qué nadie me ha besado? Con tanta vela y cabeza Si no te hablarás cuando tú me besas Yo estaría aquí perdiendo la cabeza Por eso quédate, quédate, quédate No tienes nada que perder Esperaría aquí dispuesta Arrollando Perú y Puerto Rico ¡Dice! Si no temblarás cuando tú me besas Yo estaría aquí perdiendo la cabeza Yo no estaría aquí perdiendo la cabeza Si no fuera tu belleza La maravilla que mis ganas embeleza Esa es tu mayor destreza Yo estaría aquí perdiendo la cabeza Ay, quédate 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 un poquito más Oh, 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 oh Gracias.